Y hablando de cosas positivas y de gente que también nos inyecta energía positiva, quiero presentarles. Él ha sido denominado en muchas oportunidades como el cineasta de las Ciudadelas, porque viene y ha estado también, es parte, es alguien que ha surgido desde nuestros barrios, desde lo más humilde y que ya lleva 12 años de experiencia en el mundo del cine. Él es Edgar Ortega, cineasta joven y que es una promesa dentro del cine boliviano. Viene a contarnos las novedades que tiene, sus nuevos proyectos y por supuesto para nosotros es un placer abrirle las casas de Full TV. ¿Cómo estás Edgar? Un gusto volverme a encontrar contigo. Muchísimas gracias por la invitación, aquí feliz de estar en el barrio donde uno creció, estuve por la villa, estuve más adentro en diferentes barrios populares, si se podía decir. feliz, regresando como se dice a casa, siempre estuve vinculado desde, yo surjo desde lo más bajo, si se podría decir. Bajo en qué sentido, vengo del mercado, sí, vengo de los mercados, estudié en colegio nocturno, trabajé de carretillero, trabajé de vendedor de mercados, cargando bolsas y canazas. Y me fui superando de a poco, entonces yo creo que uno puede, uno no elige en qué cuna nacer si te digo, o sea, de oro o de paja o de barro bajo el puente. Pero sí elige el camino que puede construir. Exacto, y sí elige el futuro que puede tener y sí uno elige en dónde quiere vivir el resto de su vida, a qué quiere dedicarse y entonces yo, sí vengo de la calle, pero estoy aquí sentado a tu lado, feliz, y con grandes proyectos y metas para largo y corto plazo. Es lo más importante. Ya tienes tres películas en tu haber, en tu carrera, desde muy joven. La primera, aunque ustedes no crean, inició a los 13 años su primera película. Con los sueños y fantasías de un adolescente se fueron forjando lo que ya es hoy por hoy la carrera de Edgar y que ahora tiene grandes proyectos y quiero que nos comentes a todos. Tus películas han ido marcadas muy en el tema de tus mismas experiencias de vida, desde lo dificultoso que es la calle, las adversidades que tiene que pasar alguien para quizás cumplir un sueño y una meta. Bajo estas temáticas se han ido manejando el perfil de tus películas y ahora coméntame, hay un nuevo proyecto, pero quisieras saber también cuál va a ser el trasfondo con el que vas a trabajar. Siempre trato de ver el tema de educar a la sociedad, de pronto tener una mejor sociedad. He pasado en mi vida personal dramas, demasiadas dramas, una cadena de dramas y de hecho toda mi familia siempre vivió tragedia, mucha, como te podría, violencia, mucha violencia. Entonces mi intención es acabar con esto y al menos yo quise cortar en mi familiar que esto, que vaya de general. Que no se repita. Por ejemplo, las mujeres de mi familia siempre han sido maltratadas, han sido golpeadas y trato de evitarlo eso. Por ejemplo, siempre trato en mis proyectos, en las películas, de que esto se acabe, que las mujeres se den su lugar, de que haya respeto, de que no esté el machismo de pronto contra las mujeres, eso que la acosan, que no sé, que la quieren desvestir a las mujeres. Por ejemplo, el tema de la educación en medio ambiente, trato de involucrar todas estas temáticas de la sociedad para tener una mejor sociedad, ¿no? Para dar mensajes constructivos. Exactamente. Y ahora estoy con un proyecto que es Pasiones Secretas, que es un proyecto grande que vengo trabajándolo desde el 2012. No sé cuánto tiempo más me voy a tomar, me voy a tomar el tiempo que sea necesario para que salga bien y quiero que sea un producto de calidad y un proyecto que la gente se sienta orgulloso de este proyecto. Pasiones Secretas justamente dice, porque es mediático, si se podría decir, porque trata temas tabús. La hipocresía, doble moral de la sociedad, que de pronto muchas veces la gente finge algo que no es por darle, por complacerle al resto de la gente. Más o menos, está interesante el proyecto. Me imagino lo polémico que va a ser. Me imagino también el grupo de actores que ya has pensado que puedan participar en tu obra, que puedan caracterizar cada uno y poderle también dar la esencia a los personajes, como se debe. Porque un director, un cineasta, piensa desde el perfil del actor, va pensando también qué tipo de vestuario, las locaciones. Realmente es darle vida a una historia completa. Exactamente. Y otra cosa, si bien hice mi primera película sin haber tocado una cámara, pero sigo preparándome todo el tiempo. Estoy constantemente en talleres, estoy pasando clase de actuación. Aparte de ser ir, también soy actor. He hecho algunas horas de teatro. Me he involucrado casi como en ocho producciones nacionales de cineastas colegas como actor. Sigo perfilándome también. He grabado algunos spots publicitarios, igual hace poco. Y trato de meterle a todo, ¿no? Y también entenderle todo lo que es el derrama del cine. Aprender con experiencia. Sí. Nunca se termina de aprender, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, le estoy metiendo duro a lo que es mi carrera. Quiero que, o sea, uno plantea su meta y quiero que una película boliviana salga mucho lejos, muy lejos, que cruce fronteras, que quede ahí plasmada en la historia. Me imagino que sí, el sueño es muy grande y las ganas de hacerlo también. Antes de entrar a nosotros a la entrevista le preguntaba yo a Edgar, ¿qué hace Edgar para poder sustentar estos proyectos? Porque me dice, Edgar, yo empecé desde muy abajo, soy humilde, vengo de una cuna humilde. Entonces, me pongo a pensar económicamente el financiamiento. ¿Cómo haces para poder inyectarle a tus proyectos y que puedan tener vida? Porque, desgraciadamente, lo digo desgraciadamente porque hoy en día todo, absolutamente todo se maneja con dinero, ¿verdad? Y a veces la cuestión del dinero como que nos trunca seguir adelante. ¿Cómo hace Edgar para aliviar esta situación y seguir adelante con sus proyectos? Soy demasiado testarudo. Soy como testarudo que me planteo, así haya mil barreras de pronto, y yo tengo que seguir. No hay alguien que pueda pararme, a menos que solo la muerte me para así. Lo dije y lo digo. Aparte de eso, hacer cine para mí es como trabajar en otras actividades, como todo el mundo trabajamos, para complacer mis sueños de ser cineasta. Como por decir, vender, o cualquier actividad, pero para complacer mis sueños. Y me sacrifico bastante, y la gente que me conoce lo sabe. Por ejemplo, trabajo en licorerías, en tiendas, y con ese dinero es lo que financio. En el tema del cine, actualmente no es un negocio. Invertís diez y recuperás uno, puedo decir. Solo los locos son cineastas, porque por eso no se hace mucho cine. Y si se hace, se hace un cine pobre, porque como no hay dinero, entonces es pobre la economía y también el producto final es pobre. Pero sí, tampoco es imposible. Yo creo que todo es posible, así que estoy trabajándolo en ello. Me imagino. De verdad yo quiero ya poder ver tu último proyecto ya plasmado. Espero que lo puedas hacer. A meterle duro, a meterle mucho trabajo, a pulirlo muy bien, porque tus dos películas cosecharon diferentes comentarios, en su mayoría positivos, para quienes aprecian el técnicamente hacer cine de la nada. Muchas gracias por el lindo detalle que me dices.